musica 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 uy que vas a hacer tu el globo de la muerte que cosa? el globo de la muerte uy que pena porque? te vas a morir entonces? no crelo entonces como el globo de la muerte? el globo de la muerte es que yo me meto con la moto y comienzo a girar entonces es globo para girar ooo así se llama, así se le dice aaaah entonces tu no te mueres nada andate musica 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 next musica 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 Oye, bajantísimo esa cosa, déjame subir yo un ratito No señor, este es muy peligroso para usted Ya, pero tú me enseñas un ratito ahí, pues tú me cuidas Además tiene que tener protección Ah, ya, mmm, ya sé dónde la voy a encontrar Ya tengo protección, oye A ver, a ver, ¿dónde está la protección? Aquí está, el sabor a frutilla Ese es un condón, señor Ah, pero igual te protege, tú dijiste protección, esto es una protección No señor, usted está loco ¿Qué? No, eso no señor, protección es como la mía Ah, ¿y ahora qué me dicen que tengo mis protecciones? Chosho Power Ranger Eh, ya te presta para dar vueltas ¿Qué? Para dar vueltas, pues ¿Con qué? ¿Y con la moto, pues, con qué? ¿Con la nalga voy a dar vueltas? Eres loco Hasta aquí no te la puedo prestar, pues te puedes caer después ¿Y con qué voy a dar vueltas yo? No te sé Ajá, ahora sí, mira, ve Me encontré otra moto Ahí en la chamba Y esa huevada, mira, esto no vale, esta moto Pero no me la daño Pero si no vale, te puedes caer ¿Y ahora qué hago? Consíguete otra, mejor En mejor estado, hermano Ajá, encontré otra moto, mira, ve Pero esa moto no es tuya, es de mi compañero Ay, 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 ¿y usted qué hace con mi moto, señor? No, no, salga, salga de aquí Que me voy a estropear la moto Ay, pero como te digo, es moto de oro No puedo metértela por la nalga Ahorita me voy a comprar una moto, va a ver Más mejor que la tuya Se dice más mejor ¿Cómo se dice? Mejor, bobo ¿Tú me entendiste? Sí Ya, pues, no joda, entonces Ah, mira la moto que me compré Está buena, ¿verdad? ¿Cómo te quedó el ojo? Ah, está bonita, está bonita ¿Ya viste? Yo te la compré ¿Qué chucha te importa? ¿Y ahorita qué hago? Veré de la moto ¿Qué? Enciende la moto En candela, pasame en candela Que le derrapa Arráncala No, vean un patazo No, vean un patazo No, vean un patazo No, 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 enciéndela la moto Enciéndela la moto Enciéndela Ah, ya, ya Si, me dio un patazo Ah, ya, ya Eso Ahí va, mira Ah Oye, bueno Esto es una sala de cuarto ¿Cuánto día casi yo voy a caer? Ay, perdón Lo que pasa es que soy nueva No, deja caes Pésimo ¡Suscríbete! 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 ¡No, señor! ¡Si la última vez casi se mata! ¡No, oye! ¡Si ya me cure! ¡Yo ahorita sí sé! ¡Si quieres, súbase, señor! ¡Pero nosotros no nos responsabilizamos! ¡Ya no importa! ¡No pasa nada! ¡Si no me va a caer! ¡Ya te lo juro que ya ahorita sí aprendí! ¡Te lo juro, eh! ¡Que se muere que estás viendo el video! ¡Que ya aprendí! ¡Te lo juro! ¡Suscríbete! ¡Lo juro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!